Hola Floriberta bienvenida a mi canal de Youtube, bueno este vídeo fue una petición de una amiga que me preguntó como se hace para cambiar el mensaje personal, bueno Floriberta lo que hay que hacer es lo siguiente, observa como lo agosto, nos vamos a como si fuéramos a cerrar sesión, nada más que nos vamos a opciones, después nos saldrá varias ventanas pero solo nos ubicamos en la pestaña de personal y le cambiamos las opciones, en donde dice, escribe tu nombre tal y como deseas que lo vean los demás usuarios, ahí le escribes lo que sea, yo por ejemplo le escribiré mi nombre, y eso es todo le damos en aplicar y después en aceptar ok y eso es todo. Bueno también me preguntaste si se puede saber como se llama realmente una persona, ok hay varias formas para averiguar como se llama la persona, se puede abrir a través del perfil voy a poner como ejemplo el mío para eso voy a iniciar sesión con otra cuenta para que veas como se hace voy a entrar al correo de mi ex y desde su correo de mi ex voy a averiguar como se llama o sea yo observa bien eh clic derecho, ver, y en perfil clic derecho, ver, y listo Gracias por ver el video. 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 Aquí puedes cambiar tu contraseña, tu respuesta secreta, etc. Pero nosotros nos vamos en perfil. Gracias por ver el video. 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 Ahora te enseñaré a iniciar sesión sin que nadie se dé cuenta o que y observa como a ghost. Gracias por ver el video. Y eso es todo. Gracias por ver el video. Gracias.